¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Acaba de salir una nueva actualización y vienen nuevas armas exóticas. Así que les voy a enseñar dónde están las ubicaciones de esas dos nuevas armas exóticas. Quédense con el intro y les explico cómo sacar todo esto nuevo. Bueno amigos, miren, como ven, aquí tenemos que venir y encontrar a alguno de los nuevos vendedores. Aquí está Kura y aquí es el Cañón de Sorbo. Es una de las nuevas armas exóticas. Y como ven, ocupa dos espacios. Es igual que el Cañón de Vendaje. Nada más que este nos va a estar dando 15 de escudo cada vez que nos estemos disparando. El tiempo de recarga es de 1.1 segundos y cada vez que lo estemos usando nos va a estar dando esto. Si nosotros le disparamos al enemigo le vamos a estar quitando 15 de vida. Ahora, ¿dónde se encuentra Kura? Kura la podemos tener en dos ubicaciones. Aquí en Acantilados Arenosos, en esta zona. O lo podemos encontrar arriba del Parque Placentero, en esta casa. Entonces, esas son las dos ubicaciones donde podemos sacar esta nueva arma. Ya tenemos una y nos faltaría la otra. Así que vamos por ella. Para nuestra segunda arma exótica vamos a tener que venir con nuestro amigo Palito de Pescado. Palito de Pescado. Esta Palito de Pes nos va a estar vendiendo nuestra segunda arma exótica. Que es el Lanzador Cuádruple. Ahorita en esta partida no lo tiene, pero vamos a buscar otra partida donde lo tenga. Ahora, Palito de Pescado, ¿dónde sale? Sale en dos ubicaciones. Que es Castillo y Coral, exactamente acá arriba. Y luego lo podemos encontrar también en Acantilados Arenosos, en su tienda, que es aquí. Entonces vamos a otra partida donde podemos encontrar el Quad Lancer. Que es el arma de Palito de Pescado. Bueno, para la segunda, ahora sí, ya venimos con Palito de Pescado, que ahora sí se encuentra aquí, en su restaurante. Venimos con nuestro compa, y ahora sí, le podemos comprar cualquiera de las dos. Ahí está, el Lanzador Cuádruple de Ráfaga. Bueno, ya tenemos nuestro Rocket Launcher. A ver qué tiene de especial. Ah, mira, es doble el disparo. O sea, en vez de hacer cuatro balas y soltar una, suelta dos balas por cada tiro. Entonces tienes ocho balas. Te las cuenta como cuatro nada más, pero son ocho. Interesante, eh, un tiro doble. Entonces, pónganse listos, porque este está bastante interesante. A ver. Daño, cuarenta y tantos, cuarenta y dos. Cuarenta y dos por tiro, eh. Está bastante interesante. Bastante, bastante bueno, eh. Muy, muy, muy fuerte y muy, 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 muy destructivo. Entonces, súper recomendable. Ahora sí, amigos, estas fueron las dos armas nuevas, exóticas, que se metieron en esa nueva actualización. Espero que las dos les sirva de mucha ayuda para que lo puedan sacar. Ya saben que tienen la ventaja de que aquí, en Acantilados Arenosos, pueden salir los dos. Ya que puede salir aquí, en el restaurante. O, y, y, bueno, Palito de Pescado puede salir ahí. Y Cura puede salir acá atrás. Ese es su despacho, justo aquí donde estamos. Entonces, podemos tener la suerte de que nos haga dos por uno y estén aquí juntos. Porque si no, van a estar separados. Como es en el caso de esta partida, que sí están separados. Pero, bueno. Esa es la manera de sacar las nuevas armas exóticas. Espero este video les haya gustado. Y si saben que si les gustó, pueden dejar su me encanta. Pueden dejar su me gusta. Compártirle con sus amigos. Yo les amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.